Hola, bienvenidos a mi canal, a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite para moto FUSH Silcolink Comp 4 XP 10W40. Sí, asiento, ponte cómodo y empezamos. FUSH es un fabricante de lubricantes de origen alemán y dentro de su catálogo tiene la gama Silcolink, la cual está destinada a los vehículos de dos ruedas. Este modelo de Silcolink que vamos a analizar pertenece a la gama Comp 4, la cual está dentro de la gama media dentro del catálogo del fabricante FUSH. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante en cuanto al aspecto visual, color ambar, viscosidad cinemática a 100 grados, 15,20, viscosidad cinemática a 40 grados, 98,59 e índice de viscosidad 163. Nos indica que se trata de un SAE 10W40. Y en cuanto a su viscosidad, a 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que se quiera homologar con una norma SAE 10W, da un valor 5.395. En cuanto al punto de vertido, punto de congelación, 36 grados bajo cero. Y en cuanto a su densidad específica, a 15 grados bajo cero, es de 0,866. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados, 102, viscosidad cinemática a 100 grados, 14,8 e índice viscosidad 151. La viscosidad cinemática a 40 grados es ligeramente más viscoso que lo que declara el fabricante y la viscosidad cinemática a 100 grados es ligeramente menos viscoso. Hay que tener en cuenta que las fichas técnicas lo que declara el fabricante son valores promedios y dependiendo de la partida puede haber pequeñas variaciones. En todo y con ello, sin duda alguna, este aceite sigue teniendo viscosidades promedios comparados con otros 10W40. En cuanto al TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 7,9 y en cuanto al tanque, es la acidez inicial que tiene el aceite, es de un valor 2,41. Aquí suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan, principalmente derivados de la quema del combustible, la reserva alcalina se va a ir reduciendo y la acidez va a ir aumentando. En cuanto al paquete de aditivos, molideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, ha dado una parte por millón, eso lo podemos entender como un falso positivo. Óforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante, estos dos aditivos juntos los vamos a encontrar sí o sí en todos los aceites de motor. En cuanto al boro, es un aditivo que hay distintos tipos de boro y dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. En este caso, con 200 partes por millón, quiero pensar que la principal función que está haciendo este boro es la de antidesgaste. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 9 partes por millón, es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 2.409 partes por millón. En cuanto al wolframio, titanio es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, desconozco si el fabricante lo utiliza, pero en principio sospecho que no, ya que no hay publicidad ni mención alguna en la página web oficial, así como tampoco en sus catálogos. Y en cuanto al titanio, es un aditivo que tiene propiedades muy parecidas al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. Y en lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, en donde el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite, da un valor relativamente elevado. Aquí está dando un valor 20, que si bien es cierto no es muy elevado, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. Para los que estéis interesados en conocer más detenidamente todos los detalles del análisis de laboratorio, aquí os dejo una captura del documento en pdf que me manda a mí en laboratorio, podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta que se forma en torno a 1740-1750, vemos que es bastante pronunciada, supera la línea que he marcado en horizontal y unido al parámetro de oxidación de 20, este aceite contiene éster. Otra cresta que también se suele elevar cuando el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, podemos ver que está prácticamente alineada con la línea de 1 y junto con la línea que se forma en torno a 1740-1750, indudablemente este aceite, aunque en poquita cantidad, sí que contiene éster. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, la última de la derecha, podemos ver que está muy 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 próxima a tocar la línea horizontal, no llega a tocarla, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite, es aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver el mismo patrón, lo que pasa que con las crestas invertidas, nuevamente podemos ver que en torno a 1740-1750 hay una línea bastante pronunciada que supera la línea que he marcado en horizontal, señal que este aceite contiene éster. Nuevamente hay una pequeña cresta que está prácticamente alineada con la línea horizontal que se forma en torno a 1180-1190 aproximadamente, nuevamente esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, indudablemente este aceite contiene éster. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, podemos ver que no llega a tocar la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite, es aceite base grupo 3, es más concretamente hc. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de bases que se utilizan para las formulaciones de los aceites, tenemos las bases grupos 1, 2 y 3, que están marcadas como de origen mineral, ya que se obtienen directamente del crudo, del petróleo, y luego tenemos las bases grupo 4, que son los PAO, y las bases grupo 5, que aquí entrarían los ésteres, los nastalenos alquilados, o el PAG, que son las bases que están consideradas como 100% sintéticas, ya que son sintetizadas en laboratorio. En este caso concreto, este aceite, para su formulación, el fabricante, la base predominante es base grupo 3, hc, y lo ha alineado con en torno a un 3, un 4% aproximadamente de éster, que pertenece a las bases grupo 5. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada, como hemos podido ver, la base predominante, base hc, perteneciente al grupo 3, alineado con en torno a un 3, un 4% aproximadamente de éster, perteneciente a las bases grupo 5. Es una base muy correcta, no destaca especialmente, tampoco tiene ni muchísimo menos, ningún tipo de carencia, es una base que cumple, y es la base esperada dentro de que este modelo pertenece a la gama media del fabricante FUS. En cuanto al paquete de aditivos, un paquete de aditivos correcto, tampoco destaca especialmente, salvo por la alta concentración de boro, pero por lo demás, el fabricante ha ido a lo que funciona, fósforo zinc y calcio, y en cuanto a las propiedades físicas, también son muy correctas, aquí la verdad no destaca especialmente, y era lo esperado dentro que este modelo es un modelo que podemos decir gama media, gama entrada. En cuanto al precio, este aceite en envase de 4 litros se encuentra en torno a los 35-36 euros aproximadamente, teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, pues la verdad es que es un aceite correcto, un aceite sencillo y que tiene un precio justo a lo que ofrece el fabricante. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir a estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.